Muchísimas gracias, ya nos encontramos con Luis Garay, el doctor, defensor del pueblo y la ciudad. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por asistir, porque sé que estamos todos en este pseudo vacaciones de algunos que vuelven, entran y demás, pero cuando uno se pone en funciones se está abroquelado de trabajo. ¿Qué dice la gente sobre lo que ha sido el trabajo sobre la mesa de transporte, sobre lo que se avecina ahora con el pliego licitatorio? Sergio, ¿qué pasa por su administración? Mirá, yo llegué de vacaciones y me encontré ya con una presentación hecha por vecinos con respecto a lo que estaba pasando con la Tarjebus, que no había, se iban a cargar a los kioscos y le decían que se había caído el sistema. Entonces ya hubo varias presentaciones, incluso una de la Asamblea Ciudadana, lo que hice de forma inmediata, o sea, ayer lo presenté, fue un pedido de informe al Ejecutivo, qué pasó con respecto a eso y qué sanciones o qué tipo de medidas va a tomar con respecto a la empresa. Acá sabemos que hay un sistema de tarjeta, de recarga. ¿Y cómo, perdóname, te hago un paréntesis, cómo viajaba entonces la gente si no había Tarjebus? Había que conseguir monedas o, bueno... ¿Lo dejaban pasar o no viajaban? No, no, no. Ah, no habiendo Tarjebus, porque vos podés tener un error de decir, bueno, disculpe, tenemos falla en el sistema, pase. No, había que conseguir las monedas y pagar como si fuera un boleto circunstancial. ¿Y si no, no te dejaban viajar? No, no. Si es un error de la empresa. Bueno, la presentación que hicieron los vecinos, todos manifestaron que no los dejaron. Un error, sí. Obvio que incluso algunos contaron que habían llamado a la municipalidad y que del Ejecutivo le habían dicho que tenían que dejarlos pasar. La cuestión concreta era que no los dejaban pasar. Con respecto a lo que se aprobó, yo voy a hacer, insistir con lo que había dicho en su momento en la audiencia pública y se lo manifesté a los concejales por escrito. Me parecía que había que prorrogar un tiempo más esta misma concesión. Y voy a explicar por qué, porque si siempre... A la actual empresa ERSA dice usted. A ver por qué. Porque para mí es importante que coincida el vencimiento de la empresa ERSA que hoy está haciendo todos los recorridos interurbanos que hacen Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde con Paraná. Esas cuatro líneas que ahora van a ser seis líneas, porque esas seis líneas no entran en el pliego ahora. Entonces se produce una confusión. ¿Quién se va a encargar de esas? Bueno, es la provincia. Entonces lo que yo planteaba era que se trabaje en forma coordinada entre las cuatro intendencias, es decir, Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde, más la provincia, para trabajar en una buena concesión que tiene que ver con lo que el BID había aconsejado en su momento, que es la zona metropolitana. Que no sea directamente una concesión, como se dio en el Ejecutivo a esas cuatro líneas, por un decreto, sino que se haga un llamado. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, se aprueba en el pliego... Yo pongo un ejemplo, que tiene que haber un 20% de coches adaptado para personas con discapacidad, en el cual se va a ir sumando la cantidad de coches hasta terminar la concesión con el 100%. Ahora, ¿de qué cantidad? ¿De la cantidad de los que entran en el pliego o de todos los que circulan en Paraná? No, van a entrar solamente los que hoy, los del pliego, los que están en Paraná. Entonces, es una mentira, porque la gente que está esperando, va a estar esperando la línea 4, la 6, la 15... Y con suerte tendrá uno para discapacidad. O no, o ninguno, porque el pliego no se lo va a exigir. A eso voy. Entonces, si hoy, por ejemplo, de los 190 coches que supuestamente están circulando en Paraná, hay un 10%, supuestamente tendría que haber 19 coches. Hay 10, de los cuales 2 no funcionan. Hay 8 coches solamente adaptados para personas con discapacidad. Son montones de cosas que durante este año que yo pedía que coincidía con el vencimiento de la otra empresa, o sea, de la otra concesión, poder trabajar en forma conjunta. Porque además, nada garantiza que Erza gane esta concesión en Paraná. Es decir, irá a comprar un pliego como las otras. Entiendo yo que va a ser así, salvo que estén pensando ya que se la van a adjudicar a Erza. Pero suponiendo que gane otra empresa, X, otra empresa. En esta hay que ser sincero. El sistema de transporte urbano de pasajeros de la República Argentina está totalmente cartelizado. No hay duda. Son 6, 7 y entre ellos se presentan y hacen ganar a la otra. Esto no hay que ser hipócrita, lo sabemos. Pero bueno, son las reglas del mercado y solo algunas ciudades se han metido a romper este esquema justamente con transporte público de pasajeros en donde el municipio salió a hacer las inversiones de colectivos y demás como para marcarle la cancha, pseudo-YPF que era la idea esa, de cuánto sería el precio o la calidad de la prestación de servicios. El resto de las empresas privadas son 5 o 6 en toda la Argentina y Erza es una de las más grandes. Sí, sí. Y yo creo que incluso en otras localidades ha trabajado bien Erza. Ahora, creo que tiene que ver el control que haga el municipio en cada localidad. Que eso es lo que nosotros como Defensoría exigimos y que creo además que en la mesa de transporte, si bien no está hoy por hoy la posibilidad de que esté, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana o los vecinalistas, que también los usuarios estén representados, no solamente por la Defensoría del Pueblo o por Defensa del Consumidor, sino por lo que nosotros pedimos, por vecinalistas y por gremios como para que son los usuarios reales. Y esto más allá de tu apreciación personal como entendido a la materia y demás, ¿la gente te reclama esto a través de la Defensoría del Pueblo? Digo, reclama la parte de accesibilidad para discapacitados. Sí, sí, sí. Lo de la tarjeta, me queda claro, la tarjeta sube, quedó claro que era un reclamo puntual. Ojalá sea la sube, ¿eh? La Tarjebus. Ah, la Tarjebus, perdón. Porque la sube a nivel nacional, el subsidio va directamente al usuario, había que ver cómo se adapta con el tema de los beneficios que acá en el nuevo pliego está, que es el tema de los estudiantes, la gratuidad de los estudiantes secundarios. Bueno, va a haber que hacer algunas modificaciones, pero ojalá venga la tarjeta sube como una alternativa. Sí, hasta en el subte te manejás en capital también. Totalmente. Sí, Sergio, quería preguntarle a lo que... Quiero hacer el aporte, ¿no? Se hablaba de modificar la tarjeta en un plazo establecido que todavía no es muy claro, de llevar el Tarjebus a la tarjeta sube y compatibilizar o homogeneizar esta tarjeta también en la provincia de Entre Ríos. Pero creo que quedó en conversaciones nada más. Bueno, está la posibilidad porque ahora en el pliego figura. Existe eso porque además, suponiendo que gane otra empresa, la Tarjebus es de Ersa, van a tener que traer otra tarjeta. Ese es un poco el criterio que se ha planteado y creo que está bueno que en el mismo pliego esté la posibilidad de cambiar por otra tarjeta. Ahora, yo creo que va a ser una misión del Ejecutivo local insistir a nivel nacional porque es una tarjeta nacional para que simplemente en la ciudad de Paraná. Creo que va a ser un beneficio para los ciudadanos paranaenses. Sí, Sergio, segundo. Sí, hay una serie de apreciaciones subjetivas que surgen a partir de que uno se pone en contacto con todo esto, doctor Garay. Y seguramente a usted le ha pasado, ¿no? Ersa es una empresa grande. Es una empresa que tiene concesiones en distintas partes del país, en otras provincias. Y quizás esto hace que la relación de control con una empresa de semejante magnitud sea un poco compleja. Llegar a puntos, a establecer puntos de referencia que beneficien más quizás al usuario que los beneficios que plantean o plantean desde la empresa al municipio son a la vez beneficios prioritarios. Pero en este caso en particular, en el momento de establecer cumplimientos, establecerle límites a una empresa de esta magnitud, se complejiza la situación. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver esto o de palpar esto en las reuniones que ha participado o en lo que ha podido ver, digamos, de la relación empresa-municipalidad y en este caso usuarios? Yo lo planteé en la misma audiencia pública, incluso con respecto a lo que es el artículo 5 del pliego, que hablaba en su momento, y fue modificado por suerte, sobre que el Ejecutivo tiene la facultad de hacer cualquier tipo de modificación, el recorrido de cambios, siempre y cuando, decía, esto no altere la ecuación económica en forma sustancial o considerable, algo así, decía el texto original. Entonces mi pregunta era, ¿cuál era ese monto? ¿Y base a qué? Hicieron un cambio poniendo un 5% de la ecuación económica. Ahora bien, siempre estamos hablando de que cuando los cambios perjudiquen a la empresa, y no estamos hablando de los cambios que se vienen dando normalmente, y hoy lo pueden ver, en época de verano, cuando se disminuye el tema de la cantidad de colectivos, en el tema cuando terminan las clases, o los fines de semana que ponen un boleto diferencial, todo eso que perjudica al usuario no está contemplado como una indemnización hacia el Estado o hacia el usuario o un boleto más barato. O sea, es... Es muy desigual la representatividad. Yo lo que digo y que lo planteé en la audiencia es que el verdadero protagonista acá tendría que ser el usuario, no la empresa. Totalmente. Y voy a explicar por qué. En los tres informes que se hicieron estudios, que se hicieron en su oportunidad, tanto la Universidad Tecnológica, tanto Logitran, que es una empresa brasileña que hizo en su momento, creo que estaba el Intendente del Doctor Ache, o en el 2015 que se hizo el informe del BID, plantearon de la preocupación que solamente un 14,7% de los ciudadanos de Paraná usan el transporte urbano de pasajeros. Y un 15% la moto, se movilizan a sus trabajos, estoy hablando, ¿no? Ojalá que puedan cambiar estos porcentajes, porque ese es el desafío, ¿no? Por supuesto. Utilizar el transporte urbano descentralizaría y descomprimiría absolutamente todo. Yo creo que eso es el objetivo, desde lo ambiental, desde todo punto de vista. Pero para eso necesitamos saber realmente cuántos coches hay, que sean limpios, plantear que no son las... ¿En qué hora van a pasar en serio? Exactamente. Hoy, si ustedes van enfrente a la municipalidad, a la escuela normal, en una de las paradas, las garitas que han quedado de la gestión anterior, toda la gestión anterior, y lo pude comprobar porque había un chico sentado hace muy poco, en diciembre, sentado esperando el colectivo, porque decía, línea, tanto pasaba en ocho minutos. Y estaba esperando ahí, sigue hasta la lucecita roja, en este momento, dando esa indicación falsa. Entonces, esas cuestiones tenemos que mejorarlas. Y tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la información que falta? Ni hablar el tema de las garitas, ni hablar el tema de la protección al usuario, cuando llueve, con el sol, etcétera, sino el tema de dónde para cada línea. Porque al haberlo sacado del centro, que fue en su momento una recomendación de alguna de estas consultoras... Los cambios de los carriles exclusivos, a mi entender, hay muchos que se quejan porque me cambiaron un poquito más el cartel de un par de cuadras y demás, a mi entender le ha dado mayor fluidez al tránsito. Tiene sus pros y sus contras en cuanto, sobre todo, la gente que tiene que irse del centro para el barrio. Y te lo voy a explicar por qué y que lo han planteado. Porque antes vos sabías, como hay una cuestión de frecuencia, que para el lado de la zona donde iba, vamos a suponer el paracao, vos tenías tres líneas de colectivo, entonces vos lo veías, o tomabas uno u otro u otro, y todos en la misma cuadra o en la cuadra siguiente. Ahora eso no sucede, tenés que caminar cuatro o cinco cuadras, que no es el tema de caminar, sino es que lo perdés a ese colectivo y tenés que esperar 40 minutos a que pase el que está esperando. Ahí ya estamos hablando de una cuestión de frecuencia. Por eso hablo de una cuestión de frecuencia, eso funcionaría. Yo creo que sí sirve para el tema de la entrada a la ciudad de Paraná, la posibilidad de que ha disminuido, o sea, que ha aumentado, ha acelerado la circulación. Sí, Sergio. Sí, muy poco hablaba de ese tema, hoy casualmente estaba recorriendo y veía colectivos que estaban, no transitaban por el carril destinado a colectivos, sino transitaban por el otro carril. Usted ha tenido la oportunidad acá en el centro de ver unas chicas que están vestidas de pantalón azul y una remera blanca y una gorrita que pertenece a la municipalidad, pero no alcancé a distinguir el distintivo que tienen, y hacen como los referees o los umpires de los partidos de softball, cuando viene un auto por el carril, los colectivos tocan el silbato y hacen con las manos hacia el otro carril. Le están marcando, le voy a pedir al señor director que si puede ponchar la cámara aquí, para mostrar cómo hacen, así marcan a los autos que vienen sobre el carril de los colectivos para que salgan y despejen ese carril. Carril que no están usando los colectivos, porque están manejando por el carril donde van los autos. Entonces por ahí uno ve todas esas cosas, analiza y dice, bueno, realmente el tránsito por ahí se va a complejizar, porque si tenemos un carril para colectivos que no se usa, queda libre, y cuando un auto o una moto ocupa ese lugar es inmediatamente enviado al carril correspondiente, estamos dividiendo la calle en dos y centralizando todo el flujo del tránsito por media calle solamente. Esto lo podemos apreciar en el centro de la ciudad, y aquellos que quieran ver, bueno, lo pueden ver. Es una de las realidades con las que nos encontramos, quienes caminamos por el centro. Para eso está, el colectivo tiene que ir por su línea y el automobilista tiene que ir por su lado, si no, no va a funcionar. Lo cierto es que falta una educación vial tremenda, vemos en la línea exclusiva para colectivos que la gente sigue estacionando, falta, obviamente que falta una educación vial que en algún momento calculo que se va a encarar para que esto tenga una continuidad. ¿Cuándo aparecen los pliegos? Estamos en tiempo, ya se promulgó, así que en 60 días seguramente va a haber alguien que lo va a comprar, y ahí veremos cómo sigue este proceso. Y bueno, después esperando como siempre que el Ejecutivo convoque a la mesa para poder seguir dialogando. Nosotros creemos que es importante el control que se haga sobre quien tenga la nueva concesión y empezar a trabajar ya desde la mesa con la provincia para que todos los colectivos que son interurbanos tengan las mismas obligaciones que tienen los coches que tienen. Aparte, hoy con los sistemas GPS, es absurdo andar diciendo de que dónde está, por qué esta cartel está erróneo brindando información falsa, que tenés un GPS que tendría que estar en la municipalidad y lo distribuye a cada una de las garitas y al centro de información. El GPS va midiendo, a ver, van midiendo todos los vuelos internacionales del mundo, no va a medir un colectivo por donde está transitando la ciudad de Paraná. Entonces vos ya vas midiendo que en 3 minutos estás, en 12 gas. Con la tecnología es inviable no poder hacerlo bien. En 2011, en las audiencias públicas que hubo con respecto del transporte, en su momento por el aumento del boleto, nosotros planteamos un trabajo que hicimos con los vecinalistas, que había más colectivos denunciados que reales. En su momento creo que eran 180 colectivos que denunciaba la empresa que tenía y en realidad eran 164. ¿Se cae maduro con un GPS también? No, no, la preocupación era porque en realidad... No lo implementan como para disimular la falta de coches, eso me querés decir. Las empresas cobraban subsidios por la cantidad que denunciaban, primero y principal. ¿Mátame el GPS porque si no me alcabotea cuántos coches hay? Y pusieron GPS, a partir de las denuncias que hubo de los ciudadanos, de la labor de la defensoría. ¿Y aparecieron los 180? No, nunca, nunca. Pero al margen de eso se podía controlar y nosotros en forma diaria recibíamos a la defensoría y creo que la prensa también lo recibía, el informe diario de las frecuencias. Que también es algo mentiroso porque el informe lo hacían desde el momento que salían desde algún lugar determinado y en realidad no de los puntos que... porque desde el momento que sale un colectivo de un punto, después se bifurca y empiezan las demoras. Las distintas líneas, sí. Las distintas líneas se demoran. Entonces creo que hay que trabajar también en eso, hay que trabajar con el sistema de transporte troncales, las líneas troncales. Todos sabemos que calle Almafuerte, calle Ramírez, calle Venidas de América, son líneas troncales que tienen que estar, pero ver cómo los vecinos llegan hasta esas paradas como para poder venir y tener una frecuencia mucho más rápida. Gracias, doctor. Gracias, Boronio. Por favor. Doctor Luis Garay, entonces, defensor del pueblo de la ciudad de Paraná, dando cuenta de los reclamos que hacen los usuarios y las expectativas, ¿no es cierto?, de cara a lo que se viene ahora. En 60 días debería estar, entonces, esto ya a sabienda de quién va a ser el nuevo concesionario, cómo va a ser el servicio que se va a brindar y, bueno, fundamentalmente, los controles que se le van a hacer como para que funcione una vez por todas como funciona cualquier parte del mundo. Y después te voy a traer algunas analogías porque si no se nos está haciendo largo hoy el tema.